Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos en Ecomedios, como siempre AM1220, en la República Argentina, por todo el mundo en la web, en ecomedios.com. Empezamos el programa, se llama La Barra de Macu. Aquí estamos entre las 13 y las 15 horas. Hoy con un programa como el de todas las semanas, muy muy entretenido, muy divertido, con muchos personajes, para hablar de política, de economía, de psicología, de yoga, de los alfajores. Hoy vamos a hablar con un catador de alfajores. Vamos a hablar de bicicletas también, del gran auge que hay por las bicicletas y vamos a hablar con quién es el tipo que más conoce en la Argentina de bicicletas de carrera. Pero ahora te cuento, está en Yespien. Vamos a empezar con Lucas Romero, director de Sinopsis, hablando de política. Y ahí no sé por qué cuestión, mi productor después también puso, tenemos dos cracks, analistas políticos para empezar. Lucas Romero y Daniel Vilota. Después me explicará por qué los pusimos juntos. Pero bueno, él debe tener su estrategia. Bárbara Abadi, la hija de José, psicóloga, dio una historia muy linda porque se resistía a seguir los pasos de su padre. Hoy se lo voy a recordar a esa historia. Y después, bueno, estudió lo de su papá, le comunicó a su padre que iba a estudiar eso y ahora es una psicóloga ya con mucha experiencia. Vamos a hablar con Bárbara después. Pilar Pose, productora de televisión, de noticias, luego pasó por un hotel, cinco estrellas como relacionista pública. No, como marketing, como directora de marketing. Hoy Pilar hace yoga y va a las cárceles a enseñarles yoga a los presos. Es muy interesante la historia de Pilar, que está muy activa en Instagram. Después el catador de alfajores. A propósito, la semana pasada hubo una 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 selección o una muestra o un no sé cómo llamarle de alfajores. Era como una mundial. Un mundial. Un mundial. No sabía cómo definirlo. Perfecto. Facundo Calabro, que lo conseguiste no sé de dónde, va a hablar con nosotros sobre los alfajores. Yo creo que los argentinos somos unos fanáticos de los alfajores. Ya que te tengo en línea, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? Sí, sí, es el que se hace conocer en las redes como el catador de alfajores. De hecho, las marcas a veces le mandan y prueba a los alfajores y da opiniones, reseñas. Mirá qué interesante. Sí, sí. Mirá qué interesante. Bueno, dame un segundo y después vamos a hablar con Mario Sábato. Mario es periodista especializado en ciclismo. Hace muchos años está en ESPN, es la cara de ESPN. Es un ídolo, pero como si fuera, no te digo Messi, pero ahí en Colombia y en Ecuador, que son dos países que tienen mucha historia en el ciclismo, él parece que en la calle, me cuenta, es mi amigo, parece que en la calle no puede casi ni caminar. Va a comer a un restaurante, firma autógrafos. Bueno, vamos a hablar con él porque puso en la zona de Benavides un local de venta de bicicletas, que nos va a asesorar para comprarnos una buena bici. Ahora vamos a hablar con Lucas cuando esté en línea. Esta semana hubo mucha movida con el tema de Canosa, que se fue de A24. Me escribieron muchos a mí, porque como yo estuve en el verano, casi en el horario que está Viviana, yo estaba de 18 a 21, tenía una hora más todavía. Estaba haciendo un gran éxito, por supuesto muy anticá, y la censuraron con un video que quería mostrar de Massa, en contra de Massa en realidad, y ahí Vila está haciendo de todo como para zafar de la situación. Quiero decirles que con respecto a mí me preguntaron mucho esta semana por qué me había ido. Yo en realidad firmé un contrato de dos meses, pero íbamos a estar todo el año probablemente. Ya está Lucas. Lucas, dame un segundo que estoy contando esto, ahora te saludo. Y me sorprendieron con el hecho de que no iba a continuar. Yo había dicho, igual que mi programa no quería que fuera en ese horario, porque era un horario que después iba a ser principal para la temporada de invierno, y yo quería un horario más tranquilo. Pero bueno, me dijeron que por el verano estuviera ahí, después veían. Según la Nación, Pablo Montaña dice que me sacaron porque dije que se cortó la luz en América un día que estaba acá en casa, porque no podíamos ir porque estábamos con un compañero que había sido dado positivo de COVID, una semana tremenda de calor en enero, y también porque soy anticá, no tanto como canosa. Pero bueno, quiero decirles que a mí nadie me llamó de América, se cambió la parte periodística de América, la dirección periodística, pero nadie me dio una explicación ni nada. Explico acá en mi programa lo que conté en mis redes. Lucas Romero es el director de Sinopsis y está en línea. Lucas, ¿cómo te vas? Soy Macu, ¿qué decís? Hola Macu, ¿cómo andás? Todo bien. Acá contando cosas mías, viste, que me preguntaron mucho en la semana por el tema este. ¿Qué opinión tenés de todo lo que pasó con canosa, Lucas? Bueno, a ver, una empresa, porque en definitiva es eso, una empresa puede tomar las decisiones que crea convenientes en términos de la línea editorial, obviamente, digamos, después tiene que atenerse a las consecuencias respecto de si esa decisión restringe la libertad de expresión de uno de sus empleados, de un trabajador, de un periodista, como es en este caso. Pero yo te diría que quizás lo preocupante de fondo es que haya ocurrido en el contexto de un informe de Sergio Massa, siendo que, y esto era previo a este episodio, bueno, obviamente que el interrogante que estaba presente en la escena y en la conversación pública es, bueno, cuál iba a ser la relación de Sergio Massa con aquellos empresarios con los cuales tiene buena relación, entre ellos los dueños de este grupo. Entonces, creo que eso le agrega mucho más ruido, porque si efectivamente las decisiones de línea editorial de la empresa se implementan en relación a la figura del flamante ministro, de buena relación con los dueños de esa empresa, bueno, hizo el ruido que hizo, ¿no? Totalmente. Mirá, un pequeño recuerdo. Cuando yo estuve ahí, en mi programa me dijeron, mirá, la foto de Olivos no se puede publicar, no la pidas, porque en algún momento no sé qué surgió y dije, yo pedí la foto, me dijeron que no. Entonces, pero cuando se cumplieron ahora los dos años de la foto de la fiesta de Olivos, vi que Viviana la había puesto tres, cuatro veces. Ahí me di cuenta que, después teniendo la experiencia de lo que le pasó esta semana, la semana pasada a Viviana, que el problema de América no es Alberto, es Sergio. Entonces, porque, digamos, la foto la pudo publicar tranquilamente y, sin embargo, el otro no, ¿no? Sí, por eso digo, me parece que justo circunstancialmente dio la ocasión de que ese ejercicio de la libertad que puede tener la empresa de determinar una línea editorial y de qué poner y qué no poner al aire, bueno, justo aplica en un informe, en un video que involucraba al ministro. Claro. Bueno, te pregunto un poquito, analizar así como todo el campo político de lo que está ocurriendo. Ayer lo veía Johnny Vial y le dio mucho a masa, ¿no? Diciendo como que era muy vende humo y todo lo demás. Y, como decías recién vos, ¿no? El medio que toma la decisión de trabajar apoyando a quien quiera, pero después, obviamente, a tenerse a las consecuencias. Y ahí ya sabemos la nación hacia dónde está, C5N hacia dónde está. ¿Cómo estás viendo esta incursión de masa que aún no eligió o no consigue su viceministro, no? Sí, yo, a ver, si tengo que hacer una síntesis de la coyuntura, te diría, seguimos viendo la misma película desde el comienzo de ciclo, ¿no? Es preguntarnos si esta coalición puede funcionar. Porque circunstancialmente, en este caso, estamos hablando de Sergio Massa, pero antes de Massa estuvo Batakis y antes de Batakis estuvo Guzmán. Y cuando uno analiza un poquitito cuáles eran los objetivos que se habían planteado siendo los ministros de Economía, uno va a encontrar que se encuentra con similitudes, ¿no? Los tres proponían bajar el déficit, los tres proponían bajar la inflación, los tres querían reducir los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Entonces, ¿puede cambiar un nombre el fin de la historia? Digo, ¿qué tiene Massa distinto que no tenía Batakis o que no tenía Guzmán? Yo creo que, digamos, lo que no cambia es una coalición a la que le cuesta tomar decisiones. Y este ha sido el problema, ¿no? Yo siempre digo, estoy utilizando una figura, ¿no? Si la Argentina fuera un barco navegando a la deriva en el medio de la tempestad, y allí en esa descripción hay tres componentes, tres elementos, el barco, la deriva y la tempestad. La tempestad son los desafíos económicos, es el contexto desafiante desde el punto de vista económico. La deriva surge de ver que el gobierno no le encuentra a la vuelta a esos desafíos económicos. Ahora, allí tenemos ya dos planos de preocupaciones nuestras, ¿no? Digamos, ¿cómo resolvemos estos desafíos? ¿Cómo resolvemos la tempestad? ¿Cómo encontramos el rumbo? Ahora, da la sensación, Macu, que la preocupación hoy es previa y mucho más preocupante que esos dos desafíos, que es en qué condiciones está el capitán del barco y conducir este barco. ¿Cuál es el estado de salud del capitán? ¿Cuál es la situación en el puente de mando? Porque, en definitiva, lo que hemos visto a lo largo de todo este ciclo es esto, es, bueno, ¿puede esta coalición tomar las decisiones que hay que tomar? ¿Están en condiciones? Y ahí empezamos a analizar la naturaleza de la coalición de gobierno, una naturaleza muy particular, donde en el origen está, digamos, ese error de diseño de estar desacoplado el poder real del poder formal. Quien quedó a cargo del poder formal no podía ejercer el poder real. Eso nos dio una primera mitad de mandato del presidente Alberto Fernández, en donde la tendencia a la procrastinación fue permanente, una coalición que no tuvo plan de gobierno, no tuvo plan económico. El propio presidente se vanagloriaba a decir, no me interesan los planes, o creo que los planes no sé. Bueno, recién tuvo que aparecer la amenaza del TEFOL con el Fondo Monetario para que surja un programa económico, entendido esto como un conjunto de compromisos públicos asumidos por el gobierno de política económica, que son orientadores de la acción de los agentes económicos. Y esa decisión que tomó Alberto Fernández el 28 de enero de este año sin el aval de la vicepresidenta produjo lo que produjo, ¿no? Un sistemático, una acción sistemática de erosión, de socavar, digamos, la autoridad del presidente y del ministro de Economía para implementar ese programa por parte del kirchnerismo, que derivó en la renuncia de Guzmán y en el fin del gobierno de Alberto Fernández. Y hoy tenemos este nuevo ciclo que se inicia el 2 de agosto, curioso, un mes después de la renuncia de Guzmán. O sea, a esta coalición que tanto le cuesta funcionar, le costó un mes resolver la renuncia de Guzmán. Y la pregunta es, ¿podrá más a resolver el problema del funcionamiento de esta coalición? Y creo que la respuesta es no. Y no porque, digamos, para ejercer un liderazgo y hacer que esta coalición funcione, en realidad lo que hay que hacer es someter la voluntad de aquella o de aquel actor que viene obstaculizando la posibilidad de que la coalición funcione, que es claramente Cristina Kirchner. En la medida en que Massa no puede imponer su voluntad sobre la voluntad de Cristina Kirchner, difícil que Massa, aún siendo este ministro que ha agrupado varias áreas bajo su órbita, pueda resolver y definir un rumbo para sacar este barco de aguas turbias y llevarlos a aguas calmas. Claro. Dijiste bien, ahora recordaste el tema al final, pero al principio decías Martín Guzmán, Batakis y ahora Massa, teniendo en cuenta que dicen que Cristina le dio 100 días o 3 meses, una cosa así, antes de empezar a preguntarle o a buscar los resultados, te pregunto esto, ¿por qué a Guzmán no? ¿Por qué a Batakis no? ¿Y por qué a Massa sí? ¿Por qué situación crees que ahora está este apoyo, entre comillas, de Cristina, de la Campora, etcétera, a Massa? Bueno, es interesante la pregunta y me remite de vuelta a contar esta historia que me parece que es interesante para entender lo que pasó y los problemas de esta coalición, que fue esta decisión que tomó Alberto Fernández el 28 de enero de acordar con el fondo sin el aval de Cristina. Tres días después renuncia a Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Exacto. Unas semanas después el kirchnerismo no acompaña el proyecto del programa con el Fondo Monetario en el Congreso. Semanas después las declaraciones permanentes de funcionarios del kirchnerismo cuestionando a Guzmán, a Máximo Kirchner, a Andrés Larroque, la propia vicepresidenta. Es decir, un proceso de socavamiento de la autoridad del ministro de Economía para poder implementar el programa y termina en su renuncia. ¿Por qué en ese momento Cristina Kirchner necesitaba lograr ese objetivo de la renuncia de Guzmán? Bueno, porque se había producido un desafío a su autoridad política, su liderazgo político, que fue el haber tomado la decisión de acordar con el fondo sin el aval de ella. Ella necesitaba el acto de escarmiento, necesitaba el disciplinamiento y ese disciplinamiento, el presidente era la renuncia de Guzmán. Le encanta parte, le encanta. Entonces, habían quedado los sistemas de incentivos cruzados, porque desde el momento en que Alberto Fernández toma la decisión de acordar con el fondo sin el aval de Cristina, si a Alberto le salía bien, iba a ir en detrimento del liderazgo de Cristina. Si a Alberto le salía mal, bueno, Cristina tenía razón. Entonces, habían quedado el sistema de incentivos enfrentados, digamos. ¿Qué es lo diferente hoy? Bueno, quien legitima el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía es Cristina. Esa famosa foto que ya se ha difundido, digamos, en estos últimos días, de la foto recibiéndola a Massa en su despacho en el Senado, antes de asumir, es un poco el símil de aquel video de mayo del 2019 en donde nos presentó la fórmula Alberto Fernández-Ella. Entonces, hay una legitimación del rol de Massa. Lo que no está claro es si Cristina legitima el programa económico de Massa, que es el programa de Guzmán. Es más, es el programa de Guzmán Plus, porque intenta hacer una corrección en un contexto mucho más delicado. Entonces, se ve obligado a Massa a ir mucho más a fondo en términos de subsidios, por ejemplo, de reducción de los subsidios. Ahora, yo creo que posiblemente Cristina se haya visto asustada por las circunstancias. Fíjate qué curioso es esto, Macu. A lo largo de todo este ciclo tuvimos tres picos de brecha cambiaria. Este término que utilizan los economistas, que no es otra cosa que la distancia entre el dólar alternativo y el dólar oficial. En esos tres picos de brecha cambiaria, este oficialismo tuvo un giro ortodoxo. En octubre del 2020, cuando llegó el dólar informal, llegó a 200 pesos. No sé si recordás en aquel momento, plena pandemia, cuarentena, un susto con el dólar informal. Después de haber arreglado la deuda con los privados, el dólar informal llega a 200. Bueno, ahí aparece un Guzmán ortodoxo. Empieza a recortar el IFE, dice vamos a ajustar el gasto público, descongela tarifas, descongela precios. Empieza a aparecer un intento de corrección de los desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios que se habían acumulado en el comienzo de la pandemia. Ese giro dura dos, tres meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristina diagrama el programa económico del año electoral y dice, en el Estadio Único de la Plata, en diciembre del 2020, hay que alinear tarifas, precios, salarios y jubilación. Y con esto ganamos las elecciones. Y dos meses después, le dice a Guzmán, el acuerdo con el fondo va después de las elecciones. A partir de ahí empezó de vuelta a estirarse la brecha. Hasta enero de este año que llega su nuevo pico y allí aparece el otro giro ortodoxo que es el programa con el fondo. Programa con el fondo, ajuste del gasto público, reducción de los subsidios, aumento de tarifa, reducción de la emisión monetaria. Bueno, aparece nuevamente un programa que ya sabemos cómo terminó, con Guzmán renunciado y con un programa desviado de sus metas. Bueno, estamos en el tercer pico, que es este que está ocurriendo ahora, de la brecha. Y en este nuevo pico aparece nuevamente un giro ortodoxo. Masa, asumiendo el Ministerio de Economía, anunciando ajuste del gasto, anunciando aumento de tarifas. Bueno, veremos hasta cuándo el susto la deja a Cristina corrida y en qué momento Cristina empieza a obturar este programa económico de ordenamiento, de los desequilibrios. Nuevamente veremos a un Masa que empieza a sentir que se le recortan sus márgenes de acción y probablemente sigamos estando en las mismas circunstancias que hemos estado. Claro. Ahora, Lucas, ¿no te parece que ya empezó eso cuando lo bajó a Rubinstein, que era como el candidato que había elegido Masa como viceministro? Sí, yo creo que ahí me parece que le adjudico más el error a Masa que a Cristina en términos de haber elegido a alguien que había tenido declaraciones públicas muy ofensivas. Me parece que no había mucho margen para sostener un viceministro que daba a entender que la vicepresidenta era corrupta. Recordemos lo que le pasó a Culfas. Entonces, no sé si fue una acción positiva de Cristina de efectivamente voltearle al viceministro más que una acción de reconocimiento de que ese viceministro no podía ser viceministro. Claro, y menos en este momento que está un poco acorralado, un poco... Justo en el momento en donde el fiscal Luciani estaba efectuando el alegato en el juicio por la obra pública. Me parece que eso terminó de derrumbar las posibilidades de que Rubinstein... Entiendo que hay un intento de ver si se lo puede recuperar, pero en todo caso, yo creo que hoy... Bueno, fíjate... Perdón, Lucas, pero fíjate que en el programa de Pañi, el lunes, Cavallo, que fue Cavallo de visita, o sea, de invitado, habló de que estaba muy de acuerdo con que Rubinstein fuera el viceministro de este gobierno. Bueno, porque me parece que Rubinstein abona a una serie de consensos que son, te diría, casi generales entre los economistas respecto de las cosas que hay que hacer, ¿no? No se puede sostener más la situación del desequilibrio fiscal para un Estado que no tiene financiamiento, porque este es un Estado que no tiene acceso a los mercados para poder financiarse, con lo cual tiene que financiarse con emisión o tiene que financiarse con más recaudación, es decir, subiendo los impuestos, en un contexto donde la presión impositiva está muy alta. Es decir, creo que Rubinstein forma parte de ese consenso de economistas que entiende cuál es el diagnóstico y cuáles son las soluciones, y esto obviamente es defendido por todos aquellos economistas que defienden ese diagnóstico y reclaman decisiones en ese sentido. Ahora, el tema en este punto, de vuelta, y vuelvo a la metáfora del barco, no es tanto la hoja de ruta, porque uno puede tener una hoja de ruta, ahora si no la puede ejecutar, esa hoja de ruta, si el capitán aprieta el botón en la sala de mando, y en la sala de máquinas no le responden, no tiene mucho sentido tener una hoja de ruta. Y por eso vuelvo de vuelta a esto del comienzo, me parece que el gran problema de este ciclo ha sido el funcionamiento de la coalición, y no el rumbo o la orientación que le ha dado a este barco, porque ni siquiera eso es necesario discutir cuando tenés un capitán que no puede ejecutar las decisiones en el puente de mando. Mirá, no sé los detalles, pero me llamó la atención estos días, creo que ayer fue hoy, en donde Fernández ya se enfrentó a masa por el tema de la energía, en el sentido del gasoducto y demás, teniendo en cuenta que ese gasoducto para Argentina es clave, es clave para los años que vienen. Digo, pongo de ejemplo lo del gasoducto, pero digo, ¿cómo sigue esto? Porque cada vez vemos un presidente, esto lo digo yo, es que está cada vez más pintado, no te meto en esto, no sé cuál será tu opinión, pero en el sentido de que y lo enfrenta a masa, o por ejemplo le pone obstáculos a masa con respecto a este gasoducto y la importancia que ese gasoducto tiene para el futuro de la Argentina. No, a ver, digamos, vamos a utilizar alguna palabra un poco más elegante, pero claramente la centralidad del proceso de toma de decisión hoy ha pasado que más Argentina Kirchner que Alberto Fernández. El presidente ha quedado lateralizado en ese sentido y hay un ministro de Economía que hasta, digamos, no se detiene desde el punto de vista de la comunicación, digamos, en reconocer que hay una autoridad presidencial, pareciera ser él el que hace los anuncios, pareciera ser él el que organiza las reuniones de gabinete y el presidente el que va a las reuniones de gabinete. Sí. Me parece que es la actualidad. Bueno, masa siempre se manejó en comunicación, tiene un ejército. Sí, sí, sí. Si hay algo que tiene como activo la figura de masa es su capacidad comunicativa, que tiene mucho que ver con su habilidad para comunicar, pero también con, bueno, digamos, las relaciones que tiene con muchos actores que comunican. No, bueno, perdón, te voy a contar algo entre paréntesis. Años atrás, pero por lo menos te hablo de 10 años, Sergio Massa hacía un asado todos los años en enero en Pinamar. Y no sabés, yo iba, porque yo hacía radio, hago radio en Pinamar los veranos, menos este que hice televisión acá, pero, y estaba todo el mundo, te digo, Nación, Clarín, gente, qué sé yo, todos, todos los representantes de todos los medios, ¿viste? Así que la tiene muy clara desde hace muchos años el tema de comunicación. Sí, sí, claramente, bueno, digamos, ha hecho un esfuerzo en generar una expectativa, no sé si conveniente el esfuerzo, porque a veces sobre exagerar las expectativas puede ser contraproducente, porque si esas expectativas no se empiezan a cumplir, bueno, lo que viene de vuelta es un boomerang que termina produciendo más daño del que se hubiera producido si no se hubiera generado esa sobreexpectativa, ¿no? Pero, en todo caso, claramente es un ministro al que no le va a sobrar el tiempo, las urgencias lo van a opurar, a tener que demostrar resultados, y bueno, si bien uno no le puede adjudicar los primeros resultados que se han podido conocer, como el dato de inflación, naturalmente, digamos, el hecho de que no aparezcan datos en la realidad que empiecen a mostrar que las decisiones del ministro empiezan a torcer el rumbo de este barco a la deriva, bueno, me parece que, digamos, vamos a seguir viendo un mal humor social creciente y dificultades de funcionamiento de la coalición, porque en última instancia, también el origen de esas dificultades está en el escaso apoyo popular que tiene este gobierno, ¿no? Acá, de fondo, la dinámica inconveniente que estamos viendo es que este gobierno ha ido deteriorándose en términos de capital político, en términos de apoyo popular, la legitimidad popular está muy baja. Solo el 15% aprueba el desempeño del gobierno, estos son datos de nuestro último estudio de julio, solo el 15%. O sea que 10% menos a Prox de los que apoyarían a Cristina del kirchnerismo más duro, ¿no? Sí, 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 bueno, de hecho, más del 50% de los que votaron al Frente de Todos no en octubre del 2019, en noviembre del año pasado, o sea, hace prácticamente seis meses atrás, más del 50% de esos votantes no aprueban el desempeño del gobierno. O sea, yo te diría en esto, Macu, los primeros dos años del ciclo del Frente de Todos fue el periodo del desencantamiento de los votantes independientes del Frente de Todos. Aquellos que habían creído que, bueno, iba a gobernar Alberto no Cristina, que esto del Frente de Todos no era el Frente para la Victoria. Bueno, en los primeros dos años esos se bajaron del barco. Lo que estamos viendo en estos segundos dos años, en esta segunda mitad de mandato, es el desencantamiento de los propios, de los que tienen la camiseta puesta. Probablemente muchos de ellos que simpatizan con Cristina. Bueno, más del 50% de los que votaron al Frente de Todos en noviembre del año pasado, hoy no están aprobando el desempeño del gobierno. Es muy contundente eso, es muy contundente. Estamos hablando con Lucas Romero. Lucas, te llevo al otro lado ahora, que es la semanita que puso en evidencia que hay muchos encuentros y encontronazos en la oposición con respecto a la aparición de Lilita Carrió, hablando, pegándole a Vidal, pegándole a Frigerio, de todas formas, profesional, políticamente e íntimamente también, hablando de un amante de Frigerio, pegándole a Ritondo también. ¿Cómo entendés eso? Sin embargo, ella, a ver, lo que da a entender es, si bien es crítica de Macri, ella lo toma a Macri como su líder. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, si uno entiende por liderazgo el arte, la capacidad, las habilidades de influir sobre un conjunto determinado de personas para lograr de esas personas conductas y para que trabajen con entusiasmo e interés en la consecución de objetivos en pos del bien común, tomemos esa definición de liderazgo, bueno, creo que esta semana nos mostró que la ausencia de liderazgo no es propiedad exclusiva del oficialismo, después de todo lo que hablamos en la primera parte de la entrevista. Creo que también hay ausencia de liderazgo en la oposición y esa ausencia de liderazgo es lo que permite que emerjan este nivel de desinteligencias entre dirigentes de un mismo espacio. Porque el liderazgo es el que ordena, el liderazgo es el que coordina, el que pone a todos los patitos en fila, los alinea para poder perseguir un objetivo común. Bueno, la oposición también viene transitando la escena sin un liderazgo claro, eso ha sido consecuencia de la derrota electoral del 2019 y creo que son expresiones, después uno sabrá si la propia Carrió las dice en privado también, expresiones que parecieran síntomas, 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 evidenciar un síntoma para decirlo más claro. Evidenciar un síntoma de que evidentemente ahí en la oposición no están acomodados todos los melones para producir lo que va a tener que producir la oposición que es una oferta electoral unificada, ordenada. Todo esto se va a tener que ordenar para que en la góndola haya un candidato. Y eso requiere... Justo de eso después te quiero hablar. Terminé la idea. Eso requiere además definir, digamos, el rol de cada uno dentro de ese producto final, de esa oferta final, ¿no? Y en ese tironeo en donde cada uno trata de lograr el mejor lugar posible, los mejores lugares posibles, bueno, muchas veces la hemos visto Carrió apelar a la escena pública para llevar allí a dirimir algunos asuntos internos que no se pueden dirimir en privado. Pero insisto, en este punto creo que es un síntoma de la ausencia de liderazgo. Bueno, lo que digo es totalmente, pero lo que digo es para mí Carrió apoya a Macri en su liderazgo o sea, digamos, la posibilidad de que se candidatee, pero te pregunto esto, porque ahí armó un conflicto con Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich en particular que le responde como la directora o la presidenta de Juntos por el Cambio, pero también en el camino están todos, es decir, les pega a todos. Te pregunto, ese liderazgo a tu juicio no es de Macri, o sea, Macri está tanteando el terreno, ¿cómo lo ves? Está Rodríguez Larreta, ¿cómo ves eso? Las encuestas lo dan un poco mejor a Larreta que a Macri, pero también el otro día salió, por ejemplo, diciendo Javier Milay que él se veía haciendo una, digamos, acercándose una alianza, yo dije, bueno, no es una palabra muy feliz, pero con Macri, ¿cómo ves toda esa situación? Sí, yo creo que Macri está imposibilitado de liderar por la derrota del 2019, si, digamos, claramente, Macri... ¿No te parece que es una derrota digna con un 42% que tuvo, o no? Sí, lo que pasa es que, digamos, esa circunstancia le impide reclamar el liderazgo del espacio, si se quiere. Ahora, esto no quiere decir que no sea protagonista del espacio, es más, te diría, en términos de imagen, lo que hemos venido viendo es una recuperación de la imagen de Macri, sobre todo por el lado de la imagen negativa, dato de color en este sentido, el último registro nuestro de julio, nos muestra por primera vez después de que Macri abandonó el poder una imagen negativa inferior al 50%, perforó el piso del 50%. Ahora... Recordame los negativos de Alberto y de Cristina, por favor, si te lo estoy diciendo en memoria, pero son del 70%, ¿no? Cristina 72, Alberto Fernández 74, 74 y medio, 75. Es decir, hay un proceso de mejora en imagen que creo que es lo que lo entusiasma más, querido, decir, bueno, che, si estoy mejorando imagen, ¿por qué yo no puedo ser? Ahora, la oposición tiene un problema, que es un problema de eso que, de tan buena noticia, termina siendo problemática. Cualquiera de los dirigentes que tienen aspiraciones presidenciales por el lado opositor están en condiciones de ganarle un balotage a cualquiera de los dirigentes posibles del oficialismo. Es decir, todos creen que pueden y eso es un problema para esta oposición. Claro, vos hablas de la reta de Bullrich y de Macri. Exacto, todos ellos están en condiciones y hasta te pudieras, te podrías sumar a los candidatos radicales en las mismas circunstancias. Sí, a Manes, como Gerardo Manes. Correcto. Morales también, Morales también. Ahora, el problema ahí, vos me decís, bueno, pero está bien, pero eso es un balotage, el balotage es la tercera vuelta y lo primero, primero hay una paso y después eventualmente una general. Y en la paso, ¿qué pasa? Bueno, ahí estamos viendo, digamos, un proceso en el que, obviamente, los dirigentes del PRO están mejor parados que los radicales y ahí hablo de Larreta, Bullrich y Macri y te diría que la discusión ahí es que en términos de enamoramiento de ese votante típico de Juntos por el Cambio, Bullrich y Macri parecieron estar mejor que Larreta. Ahora, en términos de captar una mayor cantidad de votos, incluso trayendo votantes más blandos o votantes no alineados específicamente en el espacio, aparece Larreta con posibilidad de generar más consenso. Digamos, esa pareciera ser la dinámica que hay ahí adentro. ¿Cómo se va a terminar esa dinámica? Bueno, yo te diría que es muy difícil de predecir hoy en día porque nos falta todo el desenlace de este ciclo que va a ser un desenlace que va a condicionar esa pelea dentro de Juntos por el Cambio. Pero, sí me animo a decir que en la medida en que los actores reconozcan esta circunstancia de que si Juntos por el Cambio permanece unido y manteniendo esta configuración en términos de actores, es muy probable que esa sea la escudería ganadora en el 2023. Entonces, dicho eso, probablemente sea el candidato que más chances tenga de ser presidente el 10 de diciembre de los 23. Así que, decididamente, hay que ir siguiendo esa dinámica a ver cómo viene la recuperación de la imagen de Macri, ver si Macri efectivamente quiere dar la pelea o se inclina por ser un factor de influencia en la definición final de la oferta, es decir, que sea una especie de gran decisor terminando de definir las posibilidades de uno y de otro y aparecen allí entonces las figuras de la red de Burris como las dos, digamos, en términos competitivos más potentes para ver, dar esa pelea final por la candidatura de Juntos por el Cambio. Yo lo que sí te digo, me parece también que creo que no vamos a ver lo que vimos en 2015 que fue una competencia interna de fórmulas partidarias, me inclino a pensar que probablemente tengamos fórmulas cruzadas en donde posiblemente algunos candidatos del PRO puedan tener fórmulas con radicales tratando de construir consensos más amplios. Totalmente. Y la última pregunta que te quiero hacer en este marco de encuestas que están trabajando ustedes ahí en Sinopsis, ¿cómo está Milley? Porque Milley tuvo su gran momento, después bajó, ¿cuál es el momento de Javier Milley ahora? Sí, yo ahí te diría, efectivamente nosotros registramos un deterioro en la imagen de Milley al punto de que la imagen negativa creció en 6 puntos, la positiva bajó 7, pero no fue tan significativo en términos electorales el Simbronazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se mantuvo relativamente estable en un caudal que lo pone cerca de los 20 puntos de intención de voto. ¿Esto qué significa? Bueno, que ya está instalado como un protagonista de la pelea electoral. Decididamente, y creo que será difícil ver que Milley no vaya a ser protagonista de esta pelea que tendremos el año próximo. La dificultad que tiene Milley es que efectivamente para poder ser un candidato con reales chances va a tener que mostrar niveles de competitividad bastante parecidos a los de Juntos por el cambio. En la medida en que no logre emparejar esa pelea, bueno, probablemente pueda ser, digamos, víctima, por decirlo de alguna manera, de lo que habitualmente sucede en estos procesos electorales, en donde la competencia es indivisible, o sea, el candidato, la presidencia no se puede repartir en varios pedazos y distribuir entre los diferentes partidos. Es uno solo el premio, gana el que gana, el que llega al premio final. Bueno, aparece el famoso voto estratégico, voto útil, en donde los votantes empiezan a ver quién está en mejores condiciones de él y terminan inclinándose por eso. Entonces, en la medida en que Millet no pueda seguir progresando en su crecimiento, en ponerse... ¿Vos decís en volumen político, en estructura, etcétera? Exactamente. Hoy, claramente, digamos, si uno tuviera que señalar un déficit de Millet, y voy a utilizar esta metáfora automovilística, hoy Millet pareciera ser un buen piloto, pero le falta una escudería. Mientras que del otro lado, enfrente, sus competidores directos en el escenario opositor, son una gran escudería, junto por el cambio, que está viendo cómo define el piloto. Pero si esa escudería se mantiene y se define por un piloto, y a Millet le va a costar competir vis-a-vis contra esa chance. Claro, claro. Lucas Romero, muchísimas gracias por esta charla y por tu participación en mi programa. Gracias. No, por favor, un abrazo. Un abrazo, gracias. Lucas Romero de Sinopsis, hablando aquí, abriendo nuestro programa. Ahora vamos a seguir con más política, creo que viene Vilota, así que también especialista en Provincia de Buenos Aires, gran actividad en medios, escribe, está en televisión con Carlos Pañi, así que bueno, nos aseguramos un muy buen comienzo con análisis políticos. Tenemos una primera parte comercial y enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico, y si nos mudamos juntos, hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagó Más, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagó Más. Más vos. Volkswagen Spasa, número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Spasa, encontrá el Volkswagen que buscás, visitanos, www.spasa.com.ar. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología. Presenta Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. Estamos, hablamos recién con Lucas Romero. Tenemos un gran analista en línea también, periodista, Daniel Vilota. Hola Daniel, ¿cómo te va? Soy Macu. Saludarte, tanto tiempo. Tanto tiempo. Viste que original no dije que sos especialista en la provincia de Buenos Aires porque ahora estás en todos lados, saliste de los márgenes de la provincia. No, es al revés, con todo respeto, Macu. Si no podemos mirar el conurbano como el gran problema de la Argentina, es muy difícil entender todo lo que ocurre aquí con la economía. Absolutamente. Coincido, coincido totalmente. El otro día en televisión, te lo hice saber por un mensaje, hablabas sobre el efecto, el efecto masa. Contame un poquito cómo está la provincia de Buenos Aires con esta importancia de lo que acabas de decir. Bueno, conmovida seguramente sobre todo ahora la oposición por estos vínculos en los que insiste mucho Elisa Carrió entre Sergio Massa y algunos dirigentes de Juntos. Por supuesto que siempre es importante la provincia porque como te conté muchas veces en la provincia de Buenos Aires reside casi el 40% del total de electores del país y dentro del conurbano casi dos tercios de los que votan en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí todo lo que diga Carrió de un vínculo aparentemente no diría que es purio pero que sí hace que el sistema no pueda diferenciar claramente entre oficialismo y oposición o que haya una continuidad que no tiene que ver con la continuidad democrática sino con una continuidad de intereses políticos que no necesariamente reflejan los de la ciudadanía cobra una relevancia muy importante. Fíjate que ahí le apunta especialmente a Cristian Ritondo ex ministro de gobierno de Vidal y a Gustavo Ferrari que fue su ministro de justicia pero que antes fue asesor general del gobierno de Daniel Yoli con lo cual digo claro es una situación la que denuncia Carrió que no debería sorprender a nadie y muchísimo menos a los dirigentes de Juntos anda nada de críticas sobre Carrió sobre todo por los directamente afectados a ver lo cito en algún orden Emilio Monzó Rogelio Frigero Gerardo Morales que sin embargo hacen una declaración muy importante parece algo convencional y es que van a ser parte de Juntos algo que hasta hace unos meses mantenían en duda y trabajaban en una famosa reunión en una casona de San Isidro con Juan Manuel Ortubey para una eventual candidatura presidencial de Juanes Chiaretti acompañado por Facundo Manes no me atrevo a decir en qué orden bueno me parece que esto de patear el tablero de Carrió los obliga a decir a dónde están claro uno puede seguir cambiando de opinión pero estamos en un estado tan sensible de la opinión pública que da la impresión que el mejor efecto que consigue Carrió es que se definen adentro de Juntos aunque los haya criticado para eso ¿verdad? Totalmente ahí hoy escribiste lo estoy buscando escribiste un tweet sobre que sobre que nadie definía digamos un poco si era verdad o no lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo la propia Carrió ¿no? lo estoy buscando por acá no sé cómo no, no es que me llegó un chat de Alejandro Finocchiaro criticando que no era la oportunidad y yo hablé claro de pseudo dirigentes no quiero ofender a nadie pero dirigentes son los que dirigen gentes y eso en el PRO ocurre en escasas circunstancias yo podría reconocer desde mi valoración un dirigente Macri en la RETA en Santilli en Carrió que es un partido si vos querés minoritario hasta algún punto elitista pero me cuesta reconocer a un ex ministro como un dirigente sobre todo cuando entran en este famoso sistema de listas sábanas que tanto le han criticado a otros sistemas tradicionales pero que el PRO tampoco por supuesto la ley lo permite no es ilegal es un desliz por el que entran varios en la lista que no sabemos muy bien a quién representan si a otro dirigente o a la gente ¿y dónde está parado ahora después de las declaraciones de Carrió cómo queda esto parado? porque hablo bien dijiste recién de Ritondo de Ferrari pero también habló de Vidal también habló bueno Bullrich le contestó ahora lo que siento es que es que su líder el líder de Carrió en algún sentido sigue siendo Macri o por lo menos su referencia a ver vamos a tratar de repasarlo con brevedad y sin abusar de tu tiempo en principio Bullrich no tenía mucho más remedio que decir porque le pegó a la declaración de Carrió le pegó en un sentido muy literal a Frigerio y Monzó que son dos aliados de ella recientes en la disputa por la candidatura presidencial del PRO número uno dos le pegó a Ritondo que es un aliado de Macri teóricamente es su candidato a gobernador por ahora con lo cual ahí entramos en una zona y se cuidó muchísimo de no rozar mucho Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal ¿por qué digo esto? porque digamos trató de decir que el vínculo de Massa y Larreta estaba un poco encapsulado en el pasado por un vínculo que habían tenido en la ANSES en la década del 90 exacto a Vidal no le apuntó pero le pegó al ministro de seguridad de justicia dos áreas muy sensibles da la impresión que intentó ser quirúrgica con mucha dificultad porque cuesta imaginar a Ritondo y Ferrari sin Vidal o cuesta imaginar mucho que el vínculo de Massa se haya extinguido o haya quedado en los 90 cuando tenemos muchas versiones nunca constancias de vínculos más recientes entre Massa y Larreta yo creo que lo que está tratando Carrió es de tratar de generar con este gesto un cambio dentro de juntos con un tiempo suficiente de cara a las PASO que son el año que viene y evitar algunas componendas ahí con Ritondo hay un tema de su vínculo con Massa algunos con ironía decían viste que ayer se aprobó la ley de blanqueo para la construcción en el Senado y algunos yo estoy seguro que es una picardía de mala fe les atribuyen a Massa y a Ritondo tener empresas de construcción yo estoy seguro que es una picardía de mala fe lo mismo que la empresa que entra a materiales C y E son vecinos en Pinamar también tienen su casa ahí en la herradura o alquilan todos los años pero ves que la casualidad en este país es imposible hace que la gente piense mal y hay una empresa C y E que a mediados de julio entró y salió muchas veces con sus camiones es una empresa de materiales de construcción desde Aras la vanguardia adquirido en San Antonio de Areco por un amigo de Massa al que otros seguramente también de forma muy injusta acusan de testaferro Daniel Guerra y dicen que C y E vos sabés es una casualidad esto sí C y E es proveedora de AISA y del municipio de Tigre cosa que por supuesto no es irregular y se le atribuye la propiedad a Lingeri que representa a las trabajadoras de AISA así que debe tener que hablar seguido con Galmarini Malena la esposa de Sergio bueno nada me parece que Carrió trata de ver si pueden prolijar algo que sí es cierto que le interesa a Macri que el oficialismo y la oposición se diferencien probablemente ahí coinciden pero yo digo traté de hablar ayer no hablé con Carrió hablé con alguien muy allegado y también con alguien muy allegado a Macri y los dos se desmarcaron de alguna conversación previa por supuesto mira uno los antecedentes parece difícil que no hayan conversado de esto es cierto también lo que me dice la gente de Carrió ¿quién le va a dictar a Carrió lo que tiene que decir? claro tiene total autonomía pero también es cierto que es válida la suspicacia de pensar que están hablando a ver si pueden regenerar algo hay una advertencia ayer de Carrió a Gerardo Morales Gerardo Morales al revés de lo que le reprochó él a Macri es un gran actor de linterna del PRO quien no quiere tener de socio Morales que es el presidente de la UCR algunos aluden ahí a la rigidez de Manes que es candidato presidente o nada y bueno y por ahí quien te dice gobernador de Jujuy que no tiene tan fácil modificar la constitución en su provincia en este estado de situación se ve se piensa o lo piensa otro no lo sabemos de candidato a vicepresidente de la RETA bueno nada es un momento muy convulsionado en la Argentina que masa depende de donde uno lo mire porque es alguien muy audaz también es capaz de montar una ingeniería electoral que le dé por fuera lo que no tiene adentro es decir una legitimidad política que le niega el frente de todos más es alguien como ya conté en Odisea muy sospechado por gobernadores intendentes sindicalistas movimientos sociales es decir nadie lo deja fuera de la desconfianza con lo cual tiene una dificultad enorme que es contradictoria convertirse en un tipo fuerte en un gobierno muy débil pero con todos los débiles en contra bueno esto es un poco lo que estamos tratando de contar en un país que tiene una dinámica sinceramente infernal Macú porque es muy difícil contar algo que no sabes cómo va a ser el día siguiente y esto me pasó con la nota del viernes donde no me tuve lugar para incluir este episodio de la construcción que es desde todo punto de vista risible si no fuera por lo dramático que es es que nos tengamos que reír de esto en la Argentina totalmente ahí te quería preguntar dos cositas una de lo de Macri si Macri estaría al tanto de lo que iba a hablar Carrió Carrió sugirió como que sabía y después te quiero preguntar sobre sobre provincia de Buenos Aires del quiesnerismo del peronismo con el ex intendente de con Iturre de Lomas de Zamora con con este con el propio gobernador con Axel cómo viene toda esa situación teniendo dónde están los intendentes en este momento apoyando a quién a ellos mismos como corresponde claro Insaurralde sigue siendo intendente de Lomas de Zamora está en uso de licencia Insaurralde y un grupo de intendentes allegados de la tercera sección electoral un poquito menos de la primera insisten en que Insaurralde tiene que ser el candidato a gobernador por supuesto que falta mucho Cristina pareciera lo digo así tener preferencia por Axel Kicillof para que reelija pero es una pulseada y es una pulseada muy pero muy brava por supuesto que se hace como esto ocurre en el peronismo que es muy parecido al final del Padrino 3 sin querer con esto alimentar ninguna suspicacia de mafia sino que están viendo una ópera cantada mientras que tras bambalinas se discute el poder es decir que aquí vamos a ver sonrisas gente que se abraza y hasta es capaz de cantar juntas pero que está discutiendo el poder en la provincia de Buenos Aires hay que recordar que los intendentes llegan al gobierno no bonaerense después de la derrota del Frente de Todos en Las PASO y llegan para reforzar las posibilidades electorales y es cierto pierden pero casi descuentan el total de la ventaja que había obtenido juntos entonces digo hay que entender bien el protagonismo para ver de dónde se sienten tan impulsados ¿qué puede pasar? difícil saberlo pero sí es cierto que Maza esto pone a los intendentes y tal vez también al kirchnerismo en una posición incómoda hay un nuevo actor para conversar no es que antes no conversaban pero ahora está en otra situación por ejemplo yo estoy seguro que parte de los acuerdos entre Cristina que es la que avala el ingreso de Maza al Ministerio de Economía debe estar que garantice el envío de fondos discrecionales al gobierno bonaerense Claro y Máximo que está medio en caída libre parece que ¿qué papel está jugando acá? No, Máximo sigue siendo el jefe de la cámpora lo que sí es cierto aunque a nadie le gusta hablar de la cámpora esto que después de su renuncia al bloque ha recibido ahí dentro de su organización los primeros cuestionamientos porque básicamente la cámpora ha perdido protagonismo a partir de su renuncia era la figura más importante y fíjate que ya no habla en el Congreso o que ya no aparece en la primera línea de los debates ahí hay una pérdida y en términos organizacionales una conducta sí y parece muy claro que no lo consultó con nadie excepto con la madre claro él podrá decir bueno lo consulté con la líder pero también en la mamá no lo deja en una gran posición porque bueno y en las últimas horas se habló también como que iba a ir postulado para para algo en Santa Cruz ¿no? Sí me parece que lo escribió Daniel Vilota eso sí bueno es una posibilidad que está dando vueltas que nadie descarta porque está complicada la elección para retener Santa Cruz y el apellido Kirchner tiene ahí su arrastre y el último portador que podría hacer uso de ese atributo es él claro pero eso significa perder poder acá en la provincia de Buenos Aires irse para allá o es retroceder para tomar más fuerza depende de cómo lo resuelvan el peronismo no está muy atado a las formas hay que ver cuál es la ingeniería que consiguen Máximo tampoco podía ser presidente del PJ porque no tenía la antigüedad suficiente se afilió unos meses antes de ser elegido no recuerdo el número vale para el Cuervo Larroque vale para Kicillof y sin embargo la justicia electoral no dijo nada claro tal cual Daniel te agradezco la atención de esta charla muchas gracias no Macu siempre es un placer hablar con vos para mí también gracias hasta luego adiós Daniel Vilota hablando sobre la política con la claridad que lo caracteriza Daniel Vilota periodista de gran experiencia y y que su trabajo se puede ver y leer en varios medios tenemos comerciales y enseguida volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un WhatsApp ahora al 11 40 46 27 27 y asesorate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un WhatsApp al 11 40 46 27 27 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 79 24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagó más activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagó más Volkswagen Spasa número 1 en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontrá el Volkswagen que buscás visitanos www.spasa.com.ar sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 Bien, muy bien acá estamos hoy vamos a tener el desafío hasta media hora de sacar a dos mujeres muy interesantes Bárbara Abadi que ya está en línea y luego Pilar Pose así que vamos a hablar con ella Bárbara siempre recuerdo una anécdota muy linda que puede ser interpretada para muchos hijos que tienen padres que hacen una actividad y que por ahí ellos niegan la pasión o digamos el vínculo con esa profesión y que finalmente se rinden a ella como le pasó a Bárbara con su papá José hola Bárbara ¿cómo andás? hola Macu ¿cómo estás? qué lindo escucharte igualmente para mí la licenciada Bárbara Abadi ¿no? que me encanta hablar con vos y nunca en realidad siempre yo te mando a pedir con mi productor en este caso con Gonza Benítez Cruz y nunca decimos de qué vamos a hablar así que es un placer hablar con vos tal cual es con sorpresa con sorpresa escuchame ¿por qué no le contás a la gente que lo hemos contado pero está bueno que lo digas sos la hija de José Abadi recontra conocido psiquiatra porque vos al principio no sabías si seguir el camino de tu papá por lo menos de la actividad de tu padre así es yo estaba entre dos opciones no sabía si estudiar la licenciatura en historia o en psicología y me debatía un poco entre esas dos y empecé empecé historia hice como dos o tres años en realidad va el CBC y dos años enteros y bueno y en determinado momento decidí que me quería cambiar me acuerdo que estaba cursando historia contemporánea y para entender el contexto de entreguerras en Europa leíamos Freud el malestar en la cultura y bueno me acerqué a leerlo para la parte de historia cultural y dije claro no es esto yo quiero dedicarme estar mi historia ¿no? ahí te empezaste a acordar de tu abuelo de tu viejo de todo ¿no? y la verdad que bueno me cambié de carrera y estuvo buenísimo contame cuando lo llamaste porque me gusta esa llamada que le hiciste a tu padre contándole él estaba de viaje con mi mamá que en esa época vivía y claro ellos estaban lejos ¿no? otro agregado yo tomé la decisión y le dije bueno mirá papá me quiero cambiar de carrera ¿a dónde? ¿a qué? quiero estudiar psicología me parece fantástico me dice yo con todas las dudas y la ¿no? que uno tiene en ese momento en realidad dudas no tenía pero con todo lo movilizador que puede ser en ese momento pero yo había estado entre esas dos carreras de hecho hasta me había notado en las dos y fin no estaba tan lejos digamos no, no había estado entre ambas y bueno tuve que elegir una y me gustaba me gustó mucho la historia y me gustaba pero bueno me incliné mucho más por la psicología y por el trabajo con gente que claramente era mucho más de la ocasión ¿y cómo estás hoy? ¿dónde están las cabezas de las personas de tus pacientes? ¿cuáles son los problemas? ¿qué ves en el momento de hoy? uff hay bueno siempre ahí está el factor singular y personal ¿no? de cada uno pero también hay que decir que en este momento y en este contexto de este país y de este mundo hay bastante y no y la pospandemia reciente con todos los efectos que a veces recién ahora empiezan como a se siguen viendo ¿no? los efectos de la pandemia la angustia la incertidumbre lo que noto que me inquieta por momentos es cuando aparece la desesperanza de esto de las crisis recurrentes pero que cada vez son más frecuentes y esta idea de entonces estamos condenados a vivir de crisis en crisis con esta inestabilidad y esta sensación de no poder construir de no poder confiar de no poder por incertidumbre es una palabra que ya decimos hasta gastarla ¿no? pero de no poder planificar y bueno cuando esto se traduce en desesperanza y abre la puerta a estados depresivos y a falta de entusiasmo y falta de capacidad de trabajar o sea que la economía tiñeó todo ¿no? porque muchas veces por ahí capaz en la historia del psicoanálisis yo no sé si en otros países tiene tanto tanta injerencia en las personas y acá acá es notoria pero no es solamente la economía por supuesto que hay mucho económico y en lo real tiene un impacto material concreto pero además es la crisis económica política y la crisis yo diría de confianza también espiritual la sensación de que nadie nos guía y que estamos un poco todos a la deriva condenados a estar de crisis en crisis esto dentro de una línea como cuando aparece algo más pesimista ¿no? y entonces que vamos a estar de crisis en crisis y todas estas ideas que parecían tan prometedoras de pronto no nos conducen a nada bueno y líderes que se renuevan pero no se renuevan y propuestas que siguen siendo y la sensación de encierro entre la misma dinámica de promesa crisis promesas incumplidas expectativas generadas ilusiones de cosas que no se dieron y la sensación de recaída constante en un estado de pauperización ¿no? pero también anísmico y cultural claro te voy a cambiar de tema me siento por momentos muy perdido aunque me estoy acostumbrando tengo hijos de 28 25 22 que me aman pero muchas veces no hablamos por teléfono nos escribimos amigos que nos escribimos cumplimos años y nos escribimos se le muere la madre a un amigo el otro día y yo lo llamé dos veces y bueno no me atendió pero al cabo de dos o tres días me escribió y me dijo fuiste el único que tuviste los huevos de llamarme nadie me llamó todo el mundo me escribió es decir cómo tomás si bien la revolución tecnológica y de las comunicaciones es muy útil yo armo un programa que prácticamente ni hablo con mi productor lo manejamos todo por computador y por celulares con la radio también pero eso ha ido en detrimento de la relación humana ¿cómo lees eso desde la psicología? bueno es notorio este fenómeno yo creo que hay algo de la relación cuerpo a cuerpo que no se sustituye creo que hay que poder decir también que es buenísimo lo mismo con las sesiones virtuales con los encuentros buenísimos o sea hay ganancias pero también hay pérdida y me parece que también hay circunstancias y contextos que la muerte de un ser querido para alguien que uno quiere también amerita hay rituales ¿no? sigue habiendo velorios entierros que se pueden hacer virtuales me podés decir y sí pero digamos que hay algo del cuerpo también de un abrazo que uno puede dar sí, claro sentir el calor del otro ¿no? hay algo de esta expresión poner el hombro poder llorar que está bueno contar con el cuerpo esto no quiere decir que lo virtual no sirva obvio que sirve pero esto que vos notás es un fenómeno uno dice ¿y te ves con tal? sí, me veo bueno, hablo en realidad me veo una vez y ahí empieza la duda ¿me veo o hablo? ¿nos vemos o nos escribimos? ¿y eso qué estatus cuál es el estatus de eso? ¿qué estatuto tiene? y bueno hay que poder diferenciar y me parece que hay que poder darse también el espacio para verse para invitar a verse para pedir verse cuando uno realmente se da cuenta de que a veces no es lo mismo y que uno quiere y necesita eso claro y con respecto a las redes sociales yo por ejemplo con mis hijos me las paso inventando comidas porque sé que les divierten que les gustan en esa comida yo puedo interrelacionar y acercarme a ellos en el sentido de decir bueno, a ver hablemos cómo están qué dicen porque si no si eso lo perdimos por teléfono yo no vivo con ellos hay que inventar alguna cosa que a los chicos mis hijos son bastante grandes pero que a los chicos les divierta no sé a algunos otros será que ir a la cancha al otro será ir a qué sé yo no sé a caminar no tengo idea pero digo nosotros como mayores tenemos por ejemplo yo en Instagram aprovecho y los sigo para ver en dónde andan qué es lo que hacen ¿me entendés? está buenísimo lo que decís Macu me gusta mucho porque es algo que yo hablo mucho con los padres de mis pacientes en distintas edades y circunstancias pero me parece que es clave poder pescar por dónde va el deseo y el gusto del otro de los hijos sobre todo cuando son adolescentes o jóvenes o post-adolescentes digamos que a veces es difícil acceder a ellos y si uno va con propuestas de uno muy basadas en lo que a uno le gusta bueno el otro puede no enganchar y justamente como padre o como madre está bueno que los hijos sientan que uno está pendiente de lo que les gusta no quiere decir que ellos no puedan nunca engancharse en lo que le gusta a uno como madre o padre pero me parece muy apropiado poder pescar les gusta comer bueno usemos eso de excusa de puntapié para charlar bueno vamos a hoy comemos no importa comida asiática otro día comemos comida para usar eso de excusa me parece que es poder escuchar por dónde va el deseo de ellos casi como usarlo de enganche de anzuelo en el buen sentido para conectar y se sienten escuchados se sienten observados se sienten valorados y además uno como padre o madre puede descubrir un mundo ahí en ese interés del hijo al hijo le gusta la música como padre separado que soy vos sabés que yo estoy separado digo no ocurriría eso con un padre que come con los chicos todas las noches o que se ve todos los días pero bueno lo que estoy diciendo pero sería bueno que ocurra igual me parece que igual sería bueno que ocurra quizás no como salir a comer pero bueno a ese hijo le gusta la música y quizás al padre no bueno a ver mostrame que música te gusta y sabés que hay un recital un concierto en tal lugar no que se haga el amigo bueno vos sabés que lo que estás diciendo está buenísimo Bárbara porque yo sentí que en muchos aspectos cuando me separé me acerqué más a mis hijos porque casi que teníamos más volumen de diálogo y más profundidad cuando nos encontrábamos más espaciados sí sí por eso a un hijo le gusta la pintura o la lectura y puede ser que a una madre o a un padre no pero poder interesarse y acercarse decir ah te gusta leer a ver y qué estás leyendo bueno te gusta Harry Potter bueno vamos juntos a la librería y leer Harry Potter con el hijo a veces los padres dicen no sé cómo acercarme a mi hijo pero observaste una vez que le gusta ese hijo en qué anda y que le gusta no es solamente seguir el GPS en el teléfono a ver dónde está ¿no? claro cuidado si querés que tiene que ver con la seguridad o con qué amigos está para ver si el amigo es buen chico o también es ah te gusta esto te gusta leer esto bueno mostrame a ver qué te gusta de esto ay sabes que hay uno parecido el librero me recomendó uno parecido lo leemos juntos y poder interesarse que sea una novedad también que ese hijo que a veces es un desconocido porque trae la novedad un hijo no es solamente lo que uno conoce a medida que van creciendo van teniendo en el mejor de los casos ¿no? su mundo sus intereses sus gustos bueno poder que eso a uno también le abra un mundo y eso los hijos lo notan ah mi mamá se interesó por lo que yo leo wow y te vuelvo a decir no es hacerse la amiga no es hacerse la amiga y decir no es ponerse a la par en el sentido de un semejante como amiga es interesarse y poder compartir algo de lo que al hijo le gusta te hago la última pregunta y te la dejo te dejo la pregunta y la respuesta para vos ¿de qué tenés ganas de hablar? ¿de qué te preocupa? ¿qué te alegra? ¿en qué estás? ¿qué estás leyendo? ¿esta semana a qué te dedicaste? hablame de vos qué buena pregunta a ver que estoy leyendo una novela estoy leyendo una novela sí estoy leyendo una novela no la tengo acá pero lo último que leí me interesa y tiene que ver con esto de los padres e hijos porque es otro tema que me interesa es un libro de un psicoanalista italiano que se llama Recalcati que me interesa por esto que trajiste que tiene que ver con el hijo que se llama El secreto del hijo me parece muy interesante que tiene que ver con algo de lo que él plantea también es que esto ¿no? como que los hijos tienen algo de inaccesible en el buen sentido otra parte que sí se puede acceder y sería cómo respetar eso del hijo sin avasallarlo y a la vez dándole un lugar es un tema que me interesa mucho que extraordinario me paso que extraordinario lo que acabas de decir me paso viendo con los tres ¿se cortó? no me paso viendo con los tres con mis tres hijos el hecho este de decir hasta dónde yo puedo llegar que no lo van a tomar como algo que sea como digamos que los estoy absorbiendo o que los estoy digamos me estoy metiendo en su vida es un delicado un equilibrio siempre en superfección inaccesible y uno se va acercando y es ir ensayando e ir sintiendo e ir viendo hasta dónde no hay que perder ese punto de no invadir de no de no avasallar pero también cómo estar cómo hacerse presente y cómo poder observar y escuchar es un delicado equilibrio en el que no hay recetas hay que ir inventando y conociéndose uno y a sus hijos claro claro Bárbara muchas gracias por esta charla me encantó la vamos a repetir pronto si te parece dale un placer un beso muchas gracias un beso chau chau Bárbara Abadi que siempre es súper interesante hablar con ella y aquí estamos hablando con con las personas escuchando a la gente Bárbara ya hablamos con Daniel Vilota ya hablamos con Lucas Romero hablando de política faltarían Facundo Calabró es catador de alfajores mirá las notas divertidas que que Gonza me hace hacer y Mario Sábato que es el periodista más especializado que tiene la Argentina en ciclismo que abrió justamente un comercio de ciclismo así que vamos a vamos a hablar un poco con él y ahora con Pilar Pose cuando podamos hablar con ella ya la voy a saludar Pilar tiene una carrera muy linda es una chica preciosa pero aparte es una chica que hace yoga que pasó por por las noticias que pasó por la producción de noticias que pasó por 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 un hotel en donde ella manejaba el marketing se llama Pilar Pose cuando esté me avisan mientras tanto voy voy con con Gonza Gonza cómo andás cómo estás Macu todo bien todo bien ahí muy divertido haciendo haciendo programas es un desafío hacer notas más cortas así entran así que ahí hablamos con Bárbara y ahora vamos a hablar con con Pilar que cuando le escribí me dijo comienzo a acordar cuando yo trabajaba de productora me dijo así que sí me contó que trabajó en varios lugares también está buena sí sí trabajó en TN y creo que haciendo una nota la vieron desde Hyatt y se la llevaron a trabajar está muy interesante y hoy mismo hay algo que quiero averiguar con ella hace yoga y va a las cárceles a darle yoga a los reclusos sí sí muy interesante también seguramente ya nos va a detallar bien y después bueno el catador de alfajores es increíble veremos a ver cómo sale la nota pero es muy muy llamativa la historia de alguien que hace y que se presenta como catador de alfajores encima sí tal cual mirá saludemos si querés quedate en línea está Pilar ahí en línea Pilar Pose soy Macu Mazuca Pilar está Gonza también acá mi productor en línea ¿cómo andás? hola Macu hola Gonza muy bien ¿ustedes? bien me divertía mucho porque dice que le dijiste a Gonza que te hacía acordar cuando vos trabajabas en el mundo de la producción y de las noticias exacto en otra vida no sos muy chica vos trabajabas en TN ¿no? claro yo trabajé como productora de noticiero dice el noticiero a Sergio Lapegue por ejemplo con L.P. Escaresi la que hoy conocen como La Beba bueno y después fui rotando porque recién salía de la facultad entré como pasante que era un requisito sobre la pasantía de tres meses para tener el título y bueno después quedé y fue loco porque que raro que no te pusieron con lo linda que sos que no te pusieron al aire porque zafaste por un mes te fuiste antes me parece que no te pusieron en piso eso porque hacías notas también ¿no? me gusta mucho conectar con la gente soy hipersensible entonces conectaba a esos que les pasa que conectan demasiado con todas las historias y como que me quedaba viendo cómo podía ayudar o sea claramente el servicio digamos empezaba a iluminarse por ahí y estuve dos años y pico y en un momento me di cuenta que que no era el lugar donde yo quería estar había una mejor patente de esto había en el en el canal ibas caminando por el pasillo y había un listado de como recursos humanos o fuera que decía cumple un año en el canal cumple cinco años cumple veinte cumple treinta era treinta años yo que no bueno pará pará yo empecé a trabajar en canal trece yo trabajé varios años en canal trece sé de los pasillos sé del lugar que estás hablando bueno exacto en el control entre ir a la reacción y ir al control y ponían esa planilla ahí y dije no 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 yo no tiro esto pero igual los quiero votar mis compañeros sí perdón 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 termina por favor no no digo como que adoro a mis compañeros de internet hice grandes amigos a los inicios de mi carrera quedamos conectados porque uno está de un lado del otro pero siempre es como un poco qué sé yo nos encontramos en eventos y por ahí yo después ahí era gerente de un hotel entonces hacía muchos eventos y me encontré con los periodistas y los hacía pasar o no sé cosas así bueno justo justo sí justo la pregunta tiene que ver con eso vos eras directora de marketing del Hyatt que te vio el director en una nota o algo así ¿no? fue la situación sí no sé cómo sabes de esa historia ah ves investigué sobre vos investigué sobre vos bueno muy bien muy preparado sí así fue no a ver entre entre CN y el hotel yo trabajé para una agencia que hace una revista de aeropuertos argentina 2000 en la cual entrevistamos al gerente de marketing al gerente perdón general del hotel en ese momento Álvarez Campillo un español tremendo y bueno después me dio la oportunidad en ese momento habían desvinculado a la persona que hacía marketing y comunicaciones yo fui gerente no fue directora y trabajé con Lucía Bo que hoy sigue siendo la directora y hoy sigo haciendo trabajos para el hotel produciendo los contenidos este hago varias cosas yo en las cárceles es los miércoles este ahora me vas a contar de eso qué lindo qué apasionante que es el mundo de los hoteles te cuento una pequeña anécdota yo iba mucho al Sofitel ahí a una cuadra de Hyatt donde vos estabas en ese momento se llamaba Park Hyatt perdón se llamaba ay 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 no me acuerdo frente a Patio Bullrich ay se me escapó pero ahora el CISAR el CISAR perdón el CISAR y un día me invita yo tenía un acuerdo viste tenía un canje ahí y un día me invita me había hecho amigo ahora que hablaste de un gerente general español vos recién este gerente general era egipcio maravilloso Sammy Murat entonces me dice Macu mira se me va Silvina Luna se iba a Punta del Este al Enjoy al Conrad me dice se va Silvina Luna y yo no conozco a nadie en Argentina me elegís la directora de marketing y yo entonces en ese momento fijate vos le dije yo no sé nada de hotelería me dijo Sammy olvídate de hotelería le enseñamos nosotros vos elegime la persona así que había estado ese día con Cecilia de Pablo la hija de Pablo de Juan Carlos el economista y la llamé y le dije che Cecilia mira y le conté esta historia así que Cecilia entró en el mundo de la hotelería ahora vio en Mar del Plata después creo que trabajó en Sheraton gracias a eso pero qué lindo que es y qué cuanta enseñanza leí también en una nota que te hicieron que hay un montón de experiencias es un lugar muy lindo el mundo de los hoteles sí es un mundazo o sea si nos vamos por ahí yo tengo unas anécdotas increíbles viste uno va juntando anécdotas de un lado y del otro del mostrador este no fue un trabajo en equipo viste son equipos muy grandes los hoteles se calcula en hoteles sobre todo de lujo como es el Palacio de Oparjaya tenés cada por huésped tres empleados promedios un montón es un montón ahora después la pandemia bajó un poquitito el número pero es muchísimo entonces bueno ahí conociste mucha gente yo te vi una foto con Will Smith que creo que sos amiga o te hiciste amiga sí bueno no ni se iba a acordar quién soy pero soy lo llevé al Polo a llevarlo a ir partido estuvo con nosotros en ese momento con el hotel el Huespo de Nuestre y estableamos un equipo de Polo la natividad entonces lo llevamos ahí tras bambalinas con los caballos estuvo buenísimo qué lindo vos sabés que un día me invitó Soriano me invitó a comer no fui a comer con el chef y este Antonio y me dice vení que te quiero presentar a alguien y me presentó un señor mayor que ahora falleció que era el dueño ¿cómo es que se llama? sí Juan Escalistiani el señor Escalistiani Juan ¿no? sí sí Juan no me acuerdo el apellido porque soy amigo del hijo ahora y mis hijos viven en el mismo lugar que vive él ¿cuál dijiste el apellido? perdón Escalistiani sí Escalistiani y me dice mira divino encantadora persona y me dice mira y miramos el edificio del lado de Alvear el edificio nuevo y me dice ve que está un poquito inclinado estaba un poquitito inclinado le digo sí bueno mi mujer se le ocurrió no sé qué y lo hicieron ese edificio no está bien bien digamos en línea sino que tiene una pequeña inclinación y se lo conté al hijo de Escaliniani y me dice es verdad es verdad así que bueno un lugar espectacular sí es mi lugar a todos los amigos que bueno si lo pueden por supuesto es un hotel de lujo pero a todos les recomiendo ese hotel porque realmente es mágico hay una magia especial esos jardines mirá que los recorrí y no me canso de ir después de haber dejado de ir a trabajar es muy muy lindo Escaliniani bueno contame porque quería chequear el nombre que me equivoqué al decirlo pero contame qué haces sé que sos siempre muy positiva que haces yoga y todo lo demás ¿estás yendo a las cárceles a enseñarles yoga a los reclusos? exacto mirá hay una hay una organización que se llama Moksha Moksha en sánscrito quiere decir liberación y Moksha fue convocada por Espartano que probablemente ya se escuchó hablar que son les enseñan rugby a las personas privadas de su libertad bueno entonces Espartano entonces 5 años un poquitito más convoca a Isaldado y a Vicky Zimmerman que son las fundadoras y dice chicas nos parece que yoga podría refuncionar y ellos como que bueno y se fueron dos genias pero ustedes mujeres que van a cárceles de varones o van a cárceles de chicas yo estoy en máxima seguridad de hombres vamos igual es indistinto y si querés después podemos hablar porque muchas veces la concepción es como y vas con hombres pero es incluso más difícil generar un vínculo con las mujeres porque el sistema penitenciario digamos tiene muchas características cuando empieza a ir empieza a darse cuenta del lugar que le damos a ese sistema tan importante porque es el lugar donde uno puede dar un giro 180 grados y empezar a hacer las cosas desde otro lugar que es la idea y que hoy por hoy muchas veces no pasa entonces se está gestando algo hermoso entre somos varias fundaciones también yo los miércoles cuando voy doy una clase de yoga en uno de los pabellones que es el 2 de la 47 que si escuchan eso les mando muchos saludos con un gelio y después doy junto a Fundación Vincular un taller de coaching grupal este en el que vamos trabajando con herramientas de de inteligencia emocional básicamente les enseñamos a vincularse de otro lugar ¿no? a poder expresar mira que interesante eso pero clases de yoga también das o sea ¿hacen yoga? claro voy primero los miércoles de una a dos y media damos la clase de yoga y después salgo ¿a dónde? ¿a dónde queda esa cárcel? ¿a cuál cárcel está yendo? es la misma de Spartan es el penal de San Martín en el Buen Aire ah sí 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 ahí en Buen Aire al toque de Panamericana y y bueno yo soy un perfil particular por lo general o van profes de yoga o van coaches a hacer talleres de coaching o psicólogos y después no sé somos lo que ellos llaman la gente de la calle ¿no? como los que van a visitarlos semanalmente también tenemos hay gente que reza el rosario que va a visitarlos y para ellos es súper importante este ese momento sagrado la verdad que uno no puede creer lo que lo que se genera es muy especial yo te invito Macu a que me acompañe este día uff me parece que qué fuerte me encanta me parece que puede llegar a ser interesante porque es como que yo te puedo describir todo pero vos vas y aparte vos sos un hombre súper sensible abierto despierto observador con una vez que vas vas a entender que hay un montón de info ahí que te empapa como una ola y bueno a mí me accionó al servicio ¿no? sí seguro me agarró mucha curiosidad teniendo en cuenta tu tu vida digo una chica que trabajaba vos que trabajase en un hotel cinco estrellas puro lujo que es una pero es una maravilla estar ahí y de pronto que vas a hacer este trabajo de tipo social educativo lo que sea igualitario qué sé yo no sé cómo llamarlo y de pronto que lo haces y lo haces con constancia por eso dije che qué interesante hablemos con Pilar y lo que me estás diciendo de esta experiencia está bueno contanos un poco más bueno ¿qué te gustaría que te cuente? no no digo a ver primero primera sensación el primer día que fuiste yo por ejemplo yo tenía una novia abogada que iba a hablar con los reclusos también y me lo contaba de vez en cuando viste ya había dejado de hacerlo cuando yo la conocí pero me dijo que era una era muy conmovedor esa experiencia ¿no? y yo la experiencia tuya me parece todavía ¿no? de buscar un porque yoga digamos es algo físico pero es básicamente también mental ¿no? cómo llevarlos a esa tranquilidad o cómo guiarlos bueno yo se me corrieron un montón de líneas para contarte una es mi llegada al penal fue inesperada porque no es que estaba yo igual no soy mucho de planificar como que hace un par de años cuando dejé la vida corporativa si bien sigo haciendo haciendo cositas como como proveedora del hotel mi día a día soy independiente tengo mis sesiones de coaching tengo mis clases de yoga y demás y bueno un día me juntó a tomar un café con una amiga que estaba haciendo todo lo que es vínculos y me dice che mira estamos necesitando profe de yoga que quieran venir también podemos aprovechar porque él nos está escuchando y es profe de yoga y le gustaría colaborar y me dijo mira vení una vez ves cómo te sentís y qué te genera y si tenés ganas después como que hay un proceso para empezar a ir y después uno asume un compromiso con el espacio como que todo se va dando a lo largo del tiempo pero yo arranqué hace un año por ejemplo y fui y la primera vez que fui bueno fue hartísimo yo te lo voy a dejar a vos para no spoilearte pero viste te van abriendo un candado dos candados tres candados siete veces caminás por pasillos rejas jaulas porque hay unas unas jaulas que se llaman leoneras que intenciono con todo mi alma que se acabe el sistema de castigo porque nos ponen una jaudita cuando se portan mal o cuando hay un problema o cuando hay así como una pelea o lo que fuera como en las películas nervios como que pasas y tenés a un ser humano enjaulado que los que trabajamos en desarrollo personal sabemos que quizás no es lo mejor pero más allá de eso y de que todo el servicio penitenciario quiero decirlo también hace un trabajo admirable y hacemos un trabajo en conjunto porque nosotros podemos estar ahí gracias al servicio penitenciario que nos habilita bueno pues entonces fui flasheé y ahí me dicen y volví la semana que viene y le dije sí viste cuando no lo pensás dije ay no que dije como que que loca entonces al final siguiente volví y bueno intenté que estoy en Buenos Aires voy salvo cuando en vacaciones de verano está cerrada la entrada de organizaciones durante el mes de enero ahí no pero si no siempre que estoy voy los miércoles mira que interesante bueno te voy a hacer la última pregunta y es personal porque me divirtió una yo leí una nota que te hicieron y dijiste un fin de semana como es un fin de semana ideal dijiste estar con mi perro mi novio y que no me interese que haya sola afuera no sé una cosa así bueno cambió ese sigue siendo tu fin de semana fue el primer ahora que lo escucho no me divorcié o sea con ese novio me casé me divorcié ah si en serio si si ese perrito se murió o sea parezco un mágico todo cambiado todo cambió tengo otro novio que es piloto que me llega a viajar por el mundo ah por eso hablaste de viajes recién mirá vos o sea que ya no te encerrás con un perro sino que arrancás en el avión hacia destinos diferentes exacto si cambió cambió este si cambió que lindo a mi me acordaba que había hecho eso muy mal ejemplo o sea era otra persona viste que no va cambiando había la usa de una amiga decía que se podían tener se podían vivir muchas vidas en una vida que no había que estar interesados por vivir otras vidas como que pasa después la muerte de otra vida y reencarnamos no viví muchas vidas en esta no voy por eso por vivir mucho mirá es muy bueno lo que decís hoy mismo no sé que una persona puso viste que te pueden poner en tu Instagram como donde vos lo lees digamos en en el feed mío o no sé dónde no sé creo que en el feed me puso como una nota que yo le había hecho a María Eugenia Ritó pero que yo no hablaría ahora en esos términos no preguntaría esas cosas y me divirtió le puse que bueno jaja al rato me empieza a seguir Ritó que tiene como un millón de seguidores después le voy a escribir porque me divirtió pero yo decía lo mismo que te pasó a vos ah ese era yo o sea que si no me lo mostraban yo te decía no ni en pedo yo no hice esas notas claro nunca diría eso claro total bueno Pilar lo último te quiero preguntar es sobre el yoga porque danos una justificación por qué la gente tiene que hacer yoga ok porque todos deberíamos o estamos invitados a practicar yoga yoga es unión es unión en sánscrito significa unión y esta unión nos viene a hablar de un ser chiquitito individual el ego con el todo y el yoga te ayuda a trabajar en esta unión de cuerpo de mente de alma de la energía no ser consciente como la energía se mueve en nuestro cuerpo donde se estanca toda la información corporal yo creo que el yoga es el manual de instrucciones del auto que es nuestro cuerpo que bueno me encanta me encantó hablar con vos Pilar gracias lo mismo digo lo mismo digo y queda la invitación ahí abierta bueno te voy a hacer un chiste y voy a ir no hay una invitación más divertida a tomar algo a bailar obvio obvio al hotel al Jaya no no es un chiste es un chiste es un chiste pero podemos porque no si totalmente un beso un beso grande Macu gracias un beso gracias un besito bueno Pilar Pose divina divina que buen trabajo que hace con con este con lo social con ir ahí a la cárcel me encanta no esa 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 diferencia de un momento de su vida a otro me encantó Pilar Pose tenemos comerciales y vamos a la última media hora con el especialista en Alfajores me muero por hablar con Facundo y con Mario Sábato que también vamos a hablar en la media hora siguiente gracias descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedias podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vago más energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago más más voz Volkswagen Espasa número uno en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Espasa encontrá el Volkswagen que buscas visitanos www.espasa.com.ar sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería .com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, aquí estamos entramos en la última media hora vamos a hablar con Facundo Calabró en algún momento con Mario Sábado ¿también estás en línea Gonza? Hola Macu sí, está Facundo si querés ya lo podés saludar Ah, ya lo tenemos a Facundo qué bueno te reíste que le dije que me invitara a otro lado que no sea a la cárcel también claramente sí, perfecto debe ser una experiencia igual sí, bueno pero se va de viaje por el mundo con el novio y me invita a la cárcel a mí que me invite a otro lado al hotel ¿no? al hotel por supuesto no, nos reíamos reíamos me imaginé que te estaba riendo y te quería preguntar bueno gracias Facundo Calabró es catador de alfajores Facundo ¿cómo te va? ¿qué tal? buenas tardes soy Macu Mazuka ¿cómo andás? ¿bien? bien, todo bien tu trabajo es espectacular ¿puedo ser tu asistente para catar alfajores? bueno hay una lista larga de currículum que tengo en mi espacio contame contame un poquitito ¿cómo es tu vida? digamos ¿de dónde sos? ¿y por qué? ¿cómo fuiste haciendo esta actividad de catador de alfajores? a ver la realidad es que es más bien un hobby ¿no? y es un título un poco de fantasía que nació casi como una broma de hecho fue un título que me atribuyó un periodista cuando me hizo una nota yo en 2016 me abrió un blog para hablar sobre alfajores que tenía otro nombre y ese blog tuvo una repercusión totalmente inesperada y la primera nota que me hicieron en el diario Clarín el periodista que le gustaba así hacer notas bizarras y le pareció muy divertido lo que yo estaba haciendo en el internet él inventó ese nombre y de golpe toda esa semana me empezaron a llamar un montón de medios y me decían ah, quiero hablar con el catador de alfajores y entonces eso que nació como casi muy bueno el nombre muy bueno el nombre claro pero claro no es mío no es mío pero bueno en definitiva con el tiempo lo fui asumiendo y hoy ya es medio parte de mi identidad bueno entonces te hago la pregunta ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? además de esto como hobby pero ¿qué haces? ¿qué es de tu vida? yo soy locutor de hecho cuando abrí la página estaba terminando la carrera de locución en el ICER de hecho fue en retiro claro el ICER está en retiro y retiro es como un punto de contacto entre el conurbano y la capital federal entonces ahí en retiro fue que encontré por primera vez un capitán del espacio y eso fue lo que dio origen al logra así que ahí como una una conexión medio fortista siempre me pareció interesante donde se fue el ICER yo soy de paseo Colón 2.15 o 3.15 no me acuerdo cuál era y se fue a retiro en donde vos creo que para entrar tenías que ir por el hall central ¿no? nunca fui pero pregunto sí en realidad tiene una puerta a la calle pero sí era como un edificio que creo que no sé pertenecía al tren entonces sí es como un edificio súper curioso y que tiene como un por un pasadizo medio que da a la estación directamente así que sí es un edificio súper raro y en una zona especialmente rara donde bueno ahí nació no solo nació sino que me acuerdo que las primeras fotos que me hicieron para esta nota en la que me pusieron 14 alfajores son en el patio mismo del ICER con el alfajor campeón del espacio así que bueno ese fue un poco el origen mirá vos y ahí sigue el ICER perdón no quiero desviar la nota pero me dio curiosidad ¿sigue ahí el ICER en retiro? sí, sí se hablaba de un cambio de edificio pero no sé en qué habrá quedado por ahora sí sigue ahí en retiro bueno mundial de alfajores ¿estuviste ahí el otro día? sí, sí formé parte del jurado por suerte tuve ese honor hubo 10 miembros 11 miembros del jurado y uno de esos fui yo y bueno nada fue una experiencia súper súper para mí fue casi histórico el hecho de haber convocado tanta gente se calcula que hubo 12.000 personas que pasaron en 5 días por ahí por la galería central eso ya me parece que es histórico y también fue impresionante el jurado propiamente el concurso propiamente dicho que también reunió más de 300 alfajores que catamos en 3 días súper súper intensos o sea no sé el viernes por ejemplo arrancamos a las 10 de la mañana terminamos a las 8 de la noche todo el día estuvimos probando alfajores así que pero bueno fue una experiencia muy 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 intensa y muy muy interesante ¿y dónde fue? ¿dónde se realizó? fue en galería central en el segundo piso de la galería central ahí en Corrientes y Florida un lugar chico la verdad que quedó quedó chico proyectaban una mucha menor cantidad de gente y la verdad que se desbordó hubo muchísimas muchísimas personas para el próximo lugar más amplio esto es la primera vez que se hace no era la versión argentina ¿cómo fue eso? no, no es la primera vez que se hace una competencia alfajores en capital federal y eso lo que implicó fue una repercusión en medios gigante porque quizá el otro evento comparable con este es el de la fiesta nacional del alfajor aunque es una fiesta una fiesta regional o una fiesta nacional que tienen como su propio folklore su propia lógica esto era un evento dedicado exclusivamente o sea de manera más llena al alfajor las fiestas son las fiestas digamos son todas un poco parecidas y fue el primero que se hizo en capital federal la fiesta nacional se hace en la falda Facundo y los los alfajores son de dijiste 300 son de todo de todo el mundo es el mundial supongo que sí pero ¿quién los manda? ¿los traen ustedes la organización? ¿los mandan los fabricantes? ¿cómo es esa organización? no, para participar había que acercarse digamos a los organizadores había que enviar los alfajores sí participó obviamente que la mayor parte de las marcas eran argentinas como sucede digamos en el mercado pero hubo marcas canadienses por ejemplo el ganador de la categoría alfajor de maicena era un alfajor canadiense hubo marcas paraguayas hubo marcas uruguayas colombianas de toda América Latina hubo algunas marcas así que sí fue realmente un mundial aunque obviamente hubo un claro predominio argentino y los ganadores fueron argentinos ¿y quién estaba en el jurado junto a vos? y después te quiero preguntar qué cosas hay que tener en cuenta porque sobre el gusto viste que yo a mí me gusta una marca a vos te gusta otra ¿qué cosas se tienen en cuenta? ¿y quiénes te acompañaron como jurados? ¿o a quiénes acompañaste? había varios influencias de alfajores éramos cuatro influencias de alfajores gente que nada que tiene una cuenta en redes sociales y que se dedica a probar y a hablar sobre alfajores después hubo había cocineros había sommelier de vinos había una productora de alfajores también más o menos esa era la composición bastante bastante heterogénea con gente más especialista y más conocedora de los procedimientos de Cata y gente que nada fue aprendiendo digamos por su cuenta como como los influencers más los influencers del alfajor digamos como yo ¿y las categorías cuáles eran? ¿y cómo qué nos podés enseñar de Cata alfajores? ¿cuál sería una enseñanza o varias que podrías porque vos digamos la diferencia con todos nosotros es que tu hobby es ese lo haces casi hasta profesionalmente te diría y entonces digamos ¿qué debemos aprender nosotros como para para saber si un alfajor tiene la calidad deseada o es mejor que el otro o qué cosas hay que tener en cuenta? Mirá categorías había unas 15 entre ellas estaba por ejemplo mejor chocolate negro mejor chocolate blanco mejor alfajor simple mejor galleta mejor sabor exótico mejor aroma mejor sabor tradicional y bueno en cuanto a la Cata en sí digamos que cada categoría tenía sus propios descriptores con dos con dos extremos ¿no? por ejemplo por 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 ejemplo la categoría mejor dulce de leche tenía un descriptor que se llama homogeneidad y la homogeneidad lo que medíamos era por ejemplo si el dulce de leche era tenía rugosidad o sea tenía esos cristales de azúcar que a veces se forman en el dulce de leche o si era un dulce de leche más homogéneo ¿no? o sea con una textura más lisa si se quiere ese era por ejemplo uno de los descriptores y los jurados teníamos que puntuar del 1 al 10 y después se hacía la suma y bueno el alfajor con la mejor puntuación era el ganador así se iba conformando el podio en particular digamos a mí de probar alfajores me parece que hay un detalle al que nunca se le presta tanta atención pero que por suerte en este mundial tenía una propia categoría que era la categoría mejor galleta ¿no? la galleta lo que tiene de llamativo es que prácticamente lo único que el productor realmente hace con sus propias manos ¿no? porque el productor elige un dulce de leche que le compra el fabricante es improbable que el productor se ponga a hacer su propio dulce de leche elige una cobertura la compra se la compra un tercero si bien hay que tener buen criterio digamos no la produce en cambio la galleta sí la amasa con sus propias manos y decide y ahí es ahí es donde toma la mayor parte de las decisiones entonces la galleta me parece que hay que prestarle mucha atención a la textura ¿no? digamos a la cantidad por ejemplo de aire que hay entre sus partículas ¿no? en general digamos la galleta del típico alfajor es una galleta que no es un bizcochuelo pero tiene que tener humedad ¿no? es decir tiene una textura muy particular la del típico alfajor maratense y después otros aspectos para tener en cuenta por ejemplo la galleta es había un descriptor que era el sabor a galleta cocida es decir si estaba bien bien cocida la galleta o si estaba medio crudona como a veces sucede en algunos alfajores y otro aspecto que es muy interesante con la galleta es las esencias ¿no? es decir cuando uno piensa por ejemplo en el típico aroma del alfajor maratense del H por ejemplo lo que piensa es una mezcla entre el olor al chocolate pero eso con un olor a limón y ese limón está en la galleta y ese perfume a limón es muy especial o sea porque es lo que le termina dando la identidad al alfajor y no solo es muy especial sino que además es muy caro de lograr y es muy exclusivo es decir no sé si vos vas a la fábrica de Habana vas a ver que hay un cuarto específico dedicado a las esencias que se importan de afuera y están todas medio encriptadas para que ningún empleado pueda saber exactamente cómo está elaborada esa esencia mirá como la Coca-Cola es exactamente como la Coca-Cola exactamente como la fórmula de la Coca-Cola está ahí un poco en las esencias del alfajor así que sí yo creo que está bueno prestar atención a la galleta y aunque obviamente por ejemplo hay algo básico que es que hay muchos alfajores que se pretenden premium pero por ejemplo tienen un baño de repostería entonces es algo muy sencillo que uno puede descubrir leyendo simplemente el envoltorio que si un alfajor tiene o no si tiene un baño de repostería o tiene un chocolate real esa diferencia es bastante fundamental si bien Facundo te hago la última pregunta no tenemos tiempo interesantísimo lo que acabas de decir aparte hablas de la galleta es como como un dato muy importante tu top 5 de los alfajores argentinos salí del mundial hablame de vos 5 o 10 tus preferidos y en orden de importancia a mí el que más me gusta es uno que se hace en San Antonio de Areco que quizás conozcas si yo Areco conozco y voy voy a ir pronto a una estancia que me invitaron ahí así que decime bueno si conoces Areco tenés que conocer el alfajor que es se llama la olla de cobre no no lo conozco la olla de cobre es el que más te gusta cuando si yo diría que si voy cambiando un poco el gusto pero sin duda es uno de los mejores del país y en Areco es muy conocido y seguramente si vas vas a verlo porque es una chocolatería con creo que tiene unos 50 años y que es un alfajor perdón ahí está Gonza Gonza anda anotando este nombre que así llamamos para conversar con esta gente dale Macu si ya tomo anota gracias repetí el nombre por si acaso alguien no lo retuvo la olla de cobre ok perfecto lo que tiene interesante justamente es alfajor que tiene una galleta una masa muy especial claro después bueno a mí me gusta mucho el Golis el Golis es un alfajor de Alcarce G U O L I S también muy especial no sé si viste que a veces que últimamente hay algunos alfajores que tienen en el centro como un corazón de frambuesa rodeado de leche esa es una moda que se impuso bueno esa moda la creó Wallis y también tiene unos alfajores con una fisionomía bastante parecida a la de la olla de cobre alfajores así que con un sabor muy condensado y que también tan buenísimos a mí son de lo que más me gustan después bueno hay muchos por ejemplo de los otro alfajor raro que también se las trae es uno que se llama Igólatra que se hace en Córdoba Igólatra Elmira Castro también dos grandes alfajores cordobeses El Nazareno es muy bueno también y bueno dentro más del mainstream dentro del mainstream a mí me gusta mucho obviamente Habana pero sobre todo me gusta Cachafás me parece que todos los productos de Cachafás son sublimes ¿Dónde fabrica Cachafás? ¿De qué lugar de la Argentina es? Si yo no me equivoco no sé si es de Lomas de Zamora de alguna zona del conurbano que en algún momento decían que era un desprendimiento de Habana que algunos empleados eran de Habana pero nunca sé yo no lo confirmé No es un mito yo para el libro que escribí la verdad es que investigué bastante esa cuestión y no no hay ninguna evidencia como para pensar que eso sea así es más bien un mito que obviamente a Cachafás le sirve y entonces nunca desmitió o sea nunca desmitió públicamente que eso fuera así o no pero la verdad es que no hay ninguna colección ¿Cómo se llama tu libro Facundo? En busca del alfajor perdido Qué buen título y esta es la última última Amamos los argentinos los alfajores ¿No? Sí está claro Sí más que en ningún otro lugar del mundo Por eso te lo ponía para que vos me lo dijeras digo en otros lugares el alfajor es como acá por ejemplo Fernet acá la gente ama el Fernet digo acá en la Argentina un alfajor es una cosa que siempre alguien come por día o por semana uno dos un par de alfajores siempre Sí el fenómeno del alfajor es completamente exclusivo de Argentina es más es curioso que por ejemplo otros países de Latinoamérica tenían su historia del alfajor o sea había un alfajor ya ponerle en la época colonial y qué sé yo pero hoy por hoy todas las variedades originales del alfajor fueron desplazadas por el alfajor argentino por ejemplo te vas a España que es de donde surgió realmente el alfajor y pedís un alfajor y te dan un alfajor argentino no te dan el típico alfajor árabe de la edad media entonces sí claramente el alfajor es argentino no hay ninguna manera de discutir eso Facundo Calabró catador de alfajores muchísimas gracias por la charla colega gracias a vos un abrazo adiós Facundo Calabró catador de alfajores aquí con nosotros bueno qué interesante ¿no? ¿a vos cuál es el que más te gusta? bueno él dijo Habana de los mainstream los mencionó dijo Habana a mí también el que más me gusta es Habana Cachafás también y hay algunos otros que están ricos también ¿no? los de Arcor me gustan mucho hay algunos esta semana compré los tengo en la heladera no me acuerdo cuál pero pero básicamente el que más me gusta es Habana ¿a vos? ¿Gonza? sí la Habana creo que el cachafás también creo que igualó mucho el sabor es muy parecido muy similar el sabor en algunas cuestiones ¿no? el de chocolate por lo menos ¿no? es como parecido tiene como ¿no? es que cuando la primera vez que lo probé pero sí la Habana creo que es el histórico y aparte hace poco probé uno nuevo que tiene Habana que está hecho con no sé con nuez con dulce de leche con nuez un baño particular del dulce de leche que se llama super dulce de leche muy rico también es muy bueno ah mirá 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 vos ¿cómo se llama? es Habana pero super dulce de leche tiene una envoltura celeste mirá mirá que interesante me pregunto si está viste que Mario Sábato lo detenemos nos quedan todavía unos cuantos minutos pero quiero saber si por ahí vamos a conseguir hablar con él hace un tiempito él nos deleitó a los que les gusta el deporte y el ciclismo en particular relató magistralmente con un grupo de amigos el Tour de France o la Vuelta de Francia y había estado también ah pará me pide ahí me está diciendo Javier está llegando a la casa sí ah de acuerdo me pidió un minuto recién llegado a su casa bueno te quiero hacer una pregunta sobre la patada que le pegó el de agropecuario al chico al chico de boca ¿no? tremendo sí tremenda la patada que fue que en realidad fue algo particular porque en primera instancia el árbitro le pareció que era amarilla y le sacó amarilla y en el medio del tumulto el árbitro también estuvo bastante rápido de avivarse de rectificar de rectificar claro claro pero es difícil tomar una decisión y rectificarla en el medio del lío sin ver sin ver la imagen ¿no? como ves y aparte tengamos en cuenta que para los que no saben del tema no hay bar en la Copa Argentina pensé que lo podría haber visto claro no le avisaron por la cucaracha no sé cómo llamarlo sí, sí cucaracha que tienen los árbitros que se comunican entre ellos el cuarto árbitro le avisó que era para roja y lo terminó expulsando pero la decisión inicial era de amarilla va a estar entre cuatro y seis meses parado el changuito ceballos una de las promesas de boca y una de las cosas que hoy se empezó a hablar que todavía no está confirmada a ver tengamos en cuenta que cuando expulsan a un jugador en Copa Argentina no cuenta para el campeonato pero en este caso teniendo en cuenta que permitirían ingresar un jugador me parece que van a sí van a les parece correcto que él no juegue para el campeonato y que las 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 fechas de suspensión que van a ser cinco o seis van a ser van a ser van a correr en la primera vez nacional que es donde juega Agropecuario no, eso desde ya eso desde ya lo que pensé que me estabas por contar era que boca podía tener un cupo para ingresar a un jugador más teniendo en cuenta que el changuito puede estar cinco o seis meses sin jugar creo que sí pero eso eso depende de la AFA y tienen que solicitarlo boca no sé si boca no lo solicita no se lo dan tiene que solicitarlo boca verlo un médico de AFA y autorizarlo me da la sensación de que se lo darían si lo pide pero bueno también tenés que tener en cuenta Macu que está en el medio de la temporada es verdad que en Europa el mercado se sigue moviendo pero los equipos argentinos de la liga local que son los que tienen más al alcance boca por el tema económico ya tienen casi cerrada las filas es difícil que les saques un jugador importante a un equipo de acá de Argentina así que no sé si van a decidir eso esto ah ya está me dicen que ya está a ver si Mario estás en línea Mario hola mi querido Macu hola el señor Mario Sábato haceme por favor haceme tirame un me vuelvo loco un me vuelvo loco para empezar me vuelvo loco Macu querido te presento ahí a mi compañero de producción y de y de trabajo que es Gonza que está del otro lado que seguramente te contactó así que bueno primero decirte que fue una transmisión espectacular la que hicieron para ESPN con el Tour de France la verdad que sí estuve muy contento fue una carrera preciosa para mí la más linda que he visto en los últimos años y bueno acompañó todo el panorama venía sin relatar hace un tiempo y justo arranca el Tour que es la mejor carrera del mundo y encima que fue un carrerón espectacular así que la verdad que estoy muy muy contento estabas muy metido porque habían perdido los derechos con ESPN de la anterior carrera del Tour de Italia claro el Giro de Italia lo transmitió este año en DirecTV y bueno nada me quedé con la bueno a ver pero fuiste fuiste fui claro de lo malo lo bueno que me pude ir a recorrerlo allá con mi hijo invitación de él así que me recorrí 10 días Italia y la carrera que yo más me gusta del mundo que es el Giro haber estado ahí fue algo soñado realmente hablame un poquito de Rodrigo de tu hijo sigue tus pasos cómo es por qué te invita por qué van ustedes fueron también una parte a trabajar Rodrigo a trabajar también sí a ver Rodri sigue un poco mis pasos pero desde otra paseta él es creador de contenidos de ciclismo y bueno está muy enfocado en estudiar todo ese tema de la creación de contenidos digitales se ha trazado diferentes objetivos este año su primer objetivo era pasar los 50.000 suscriptores de YouTube en el Giro de Italia y bueno se consiguió unas marcas que lo patrocinaron y me dijo pa mira conseguí mucha más plata de lo que yo pensaba así que la pienso invertir toda te venís conmigo al Giro le digo cómo me cosí me dice venís conmigo a recorrer yo sé que es tu carrera favorita así que te venís conmigo y bueno ahí fuimos y recorrimos el Giro y ahora en el Tour le pregunté le digo vas a ir al Tour no no pa porque en el Tour ahora mi objetivo es pasar los 50.000 seguidores en Instagram y tenía 8.000 9.000 y yo pero ¿y cómo vas a hacer? y me dice estudiando estudiando hay que descubrir el algoritmo y bueno hoy miraba la cuenta y ya tiene 62.000 seguidores en un mes subió 60.000 seguidores un fenómeno qué orgullo para vos y que aparte también qué bien que te viene para vos conocer cómo se hace eso porque los chicos y en particular tu hijo que es un creativo te enseña cómo manejarte en redes ¿no? en 2.0 no pero Macu vos a ver bueno a vos te debe pasar con los chicos ¿no? de Undefined que la están rompiendo toda a mí Rodri me muestra me rejuvenecieron a vos también te rejuvenecen ¿no? sí porque me agarró un día y le digo bueno a ver esto vos de los Reels y qué sé yo me dice mira bueno mira te voy a subir un Reels vas a ver con el algoritmo no sé qué vas a ver cómo pega y puso el Reel y metió como 800.000 visualizaciones ¿viste? yo nunca pasaba a los 100.000 150.000 digo wow entonces digo ah le digo esto porque pusiste la carátula de Nairo Quintana le digo bueno vas a ver yo subo mañana uno mío y vas a ver cómo te empato y al día siguiente subió uno mío y no pasé los 100.000 y digo no evidentemente estos chicos saben algo que a mí por lo menos me cuesta mucho descifrar me queda un minuto y medio me dan unas ganas de conversar te voy a ir a visitar a tu local nuevo de Furia se llama ¿no? de Benavides Fuga 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 de ciclismo claro la fuga ¿a qué le llaman la fuga en ciclismo cuando se escapa ¿no? exacto en todas las disciplinas ruta mountain bike en todos cuando se escapa uno le dicen está fugado se fue en fuga así que quedó de ese nombre surgió el nuestro qué interesante ¿qué vendés ahí? contanos rápidamente pero quiero que la gente sepa que estás ahí en Benavides en una tienda de bicis con cafetería Macu y bueno y de todo branch y picada de todo y la verdad que es un bar temático se podría decir pero con mucha tienda cascos gafas bicicleta ropa bueno todo de las marcas top y también ahora bueno para el día del niño está explotando las bicis para niños así que ahí estamos esperándolos a todos ahí en Villanueva que es un lugar precioso divino está Milo Loquet ahí es vecino tuyo en el mismo piso estás en el primer piso ¿no? él está en el primer piso yo estoy en la planta baja ah qué lindo qué lindo bueno contame cómo hace la gente para contactarse con vos o con tu negocio Mario guión bajo sábato en Instagram o fuga bike coffee también en Instagram que la verdad que estamos de a poquito arrancamos hace 10 días y estamos súper contentos así que gracias Macu por permitirme contarle a los ciclistas y a los no ciclistas de este lugar que es muy bonito vamos a hacer un vivo la semana que viene si me invitás por favor así que vamos a hablar con tus amigos y vamos a comer una picadita así que estén atentos los que nos siguen a Mario lo siguen más de 100.000 seguidores a mí tengo muchos menos pero muy queridos por mí así que la semana que viene estamos ahí en Villanueva se llama ¿no? Villanueva exactamente en fuga que debe ser divino porque ya te vi el concepto de ir a comer a tomar y a ver cosas de bicicleta me volvió loco como decís vos me vuelvo loco bueno gracias Macu querido qué placer cada vez que me llamás y bueno espero verte que hace mucho que no nos vemos en persona totalmente la semana que viene organizá que ahí estamos un abrazo querido chau capo chau 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 bueno Mario Sábato este es el genio del periodismo ciclístico en la Argentina Gonza nos vamos dale Macu bueno lograste el desafío metiste las cuatro notas en una hora viste lo vamos a empezar a hacer porque me parece que le da más agilidad al programa y tenemos más posibilidades de hablar con las personas así que bueno te felicito por cómo lo armaste te mando un abrazo fuerte y la semana que viene nos vemos dale Macu abrazo grande gracias a Javier Martínez en la operación técnica muchas gracias Javier como siempre como todos estos años a la gente de Comedios Ni Hablar a la dirección de Comedios Ni Hablar así que a todos ustedes que nos están escuchando todos los sábados también les mandamos un abrazo sigan acá en Ecomedios AM1220 o Ecomedios.com esto fue la barra de Macu aquí los sábados de 13 a 15 saludos y muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!